Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ajenos y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otra tú te vas No me importa carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otra tú te vas No me importa carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Y otra agrando el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Y otra sento el rato y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y lo hacemos otro rato Y siempre que se va regresa a mí No importa qué dirán, somos tal para actuar Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Y otra sento el rato Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Y otra sento el rato Y lo hacemos otro 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 rato ¡Eso!